73 votos a favor, 3 en contra, 1 abstención, 1 presente, se apruebe en lo general el decreto presentado. Artículo 1. Aseguramiento soberano del suministro. Por mandato de la presente ley se declara de seguridad soberana y de interés nacional todos los inventarios de combustibles y productos derivados del petróleo propiedad de la empresa distribuidora nicaragüense de petróleos Sociedad Anónima DNP. Por ministerio de la presente ley, dichos inventarios pasan a ser propiedad total del Estado de la República de Nicaragua, los cuales serán operados y administrados por las instituciones y o empresas que el Estado a través del Ministerio de Energía y Minas MEM autorice y o delegue para tal efecto. La operación y administración de los inventarios será realizada por las instituciones y o empresas que se autoricen y o delegue a través de las diferentes relaciones comerciales con el resto de agentes económicos integrantes de la cadena de suministro de hidrocarburos de conformidad a la ley número 277 ley de suministro de hidrocarburos. 73 votos en favor, 3 en contra, 1 abstención, 1 presente. Se aprueba el artículo 5 y con él aprobamos la ley de aseguramiento soberano y garantía del suministro de combustible y productos derivados del petróleo a la población nicaragüense. Darío Noticias.